Hola amigos, esto es otro video. Hola, misiones. Hoy vamos a ayudar a mi mamá en tortilla. Hoy sí voy a descansar y hoy dice. Qué grande la abuela te ayudaba. Ella será la otra, ampliada en tortilla. Aquí estamos, vamos a poner la cámara aquí. Ay, sí, ya la va la mano. Estamos echando las tortillas, las carretas para nueces. Y ya estábamos, sorteando como ven, mira. ¿Está nublado? ¿Está nublado? ¿Está nublado? ¿Está nublado? ¿Lo que me haría con nublado? Yo siempre sin nublado, yo siempre. ¿Está nublado? Mañana es día de votación. A elegir presidenta. Hoy es ley seca. Así dice. Supuestamente es ley seca. A ver si obedece aquí la gente. Hoy se cierra. ¿Sabes? Porque como jugamos ya. Hoy se cierra todas las cantinas. Y el que abre la cantina entonces lo multa. Porque si no dicen que los bolos mañana van a... Mañana cuando se toman a poner bolos no pueden ir a votar. Ah, por eso le hice en casa. Bueno, hasta ahora. Como casi tres años. Están tres años de votación. Cada cuatro. Están cuatro años. Un placer. No. No se me olvida a mí de eso. Que existe esa ley. Mañana va a meter la votación y está entre cuatro años. ¿Sabes qué dice Dios? ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién va a hacer algo? Hay varios que están para portillar. ¿Quién no promete a Dios? Varios, ahorita que él dice muchas cosas pero a veces. Solo Dios. Dice y no lo pongo. Sí, porque vos tienes ahora. Igual está el país. No cambias. No. Igual la canasta básica. Y nosotros seguimos torteando. no hay otro mejor empleo cambian presidente no cambian si seguimos torpeando igual tenemos que trabajar para comer si no lo trabajan el presidente si cumple o no cumple igual país va a peorar ¿tienen cargato tiempo? no mañana 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 nosotros vamos a ir a agotar después del mediodía ah si fuera de las 4 o 5 medias ajá porque como tenemos encargo de tortillas tenemos que terminar eso y irnos a agotar y hoy viene la marina de regreso la marina de regreso hola no 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 esta vez mañana va a empezar a preparar porque viene la visita Alexander no sabe porque está durmiendo 5 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos las que no estamos en México en México en México pero que opinión 5 gestales 5 gestales no cuando quitan 5 pesos 7 pesos 10 pesos 7 pesos bueno, ¿cuál está estudiando? hoy nos estamos en vacaciones una semana de vacaciones más buenas tardes porque dicen que el primero de julio va a estar en el último día de julio que sabemos si van a estar en la vacación Casi 15 días de vacaciones. Yo no tengo vacaciones. No hay vacaciones con nosotros. Solamente cuando es 1 de enero. Vamos iniciando el año. Ahí si lo torteamos. No. Y a veces cuando se abra un día que no se tortea. Ajá, también. Ah, diciembre. Pero el 1 de enero es cuando no tortea casi todas las tortillas. Pero en algunas si se va a ver arriba la gente. Sí porque llevan tortillas arriba. Es bienes que sí. Para ese día hacen 20 también. Pero a veces si tortea a mediodía. Desayuno porque vamos. A mediodía ya está. Miren estos tiempos. El desayuno. El chiquitito. El chiquitito. El chiquitito me tortee. A mediodía. ¿No está bien? Sí, sí, sí. se siente bueno? miren se infla mi tortilla ni se siente el día yo pues no siento el día yo siento pesada si no descansamos mucho solo terminamos de rellenar y a poner la tortilla porque la gente venía a abrir tortilla y como se había terminado eso y entonces no descansamos casi la verdad entonces ya lo estamos terminando por haberla todas y media, tres solo después del medio día ya la pared y apoyamos ya y en la cara ya los corteamos que hay mucho gusto entonces se cansa el cuerpo es cierto uno es cierto pero se cansa y entonces así es y 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